Rogelio Funes Mori anota el gol 122, rebasa a Humberto Chupete Suazo y en el goleo el Meji es el rey del Monterrey. Comenzamos. El más feliz, el más contento, el más orgulloso de este gol 122 no fue ni Rogelio Funes Mori, ni su hermano, ni su papá, ni el aficionado, ni Antonio Mohamed que lo trajo a la pandilla, ni los aficionados del River que lo reventaron tanto, no, no, no. El más contento, el más orgulloso de todos, ¿quién creen que fue? Exacto, el que estás pensando. El monstruo sudamericano, Humberto Chupete Suazo, es el más feliz de que le hayan roto el récord. ¿Qué lo dijo? Yo no entiendo por qué carajo toda la afición o una parte muy grande de la afición se agarró. Rogelio contra Chupete. Y es que Chupete tiene mejor carácter, es que tiene mejor liderazgo. Sí, sí, es cierto. Tenía mejor carácter dentro y fuera de la cancha. Lo que tú gustas, digas y mandes. Pero lamentablemente, esas cualidades, esos atributos, no forman parte de las estadísticas en el fútbol. No me comparen a Rogelio Funes Mori con el Chupete Suazo. Cada uno ha escrito su historia, cada uno le ha dado gloria al Monterrey. Y Rogelio Funes Mori, a partir de hoy, tiene escrito su nombre con letras de oro en la historia del club de fútbol Monterrey. Rogelio Funes Mori vive su mejor momento como jugador profesional y lo vive con el Monterrey. En ningún otro equipo, el Megui hizo más de 100 goles. En ninguno los vino a hacer con el Monterrey. Valoren a este tipo de jugadores, porque no siempre vienen. Rogelio Funes Mori rompió el récord de Suazo con un año menos prácticamente que el gran chileno. Hay quienes te pueden decir y poner en tela de duda su calidad por las finales perdidas. Sin embargo, el Megui ha demostrado su calidad, su compromiso con el equipo. Y eso es con lo que yo me quedo. Es un jugador sumamente profesional que siempre está al servicio del club de fútbol Monterrey. Eso lo tenemos que valorar porque, como lo mencioné anteriormente, no llegan a racimos. Rogelio Funes Mori, en el goleo, es el rey del Monterrey. Gracias por ver el video.